Adición de números racionales Teorema para fracciones heterogéneas A entre B más C entre D Es igual Multiplicamos en aspa A por D Anotamos en el numerador Más Multiplicamos en aspa B por C Anotamos en el numerador B por C Y multiplicamos los denominadores B por D Ejemplo Un tercio más dos quintos Aplicando el teorema Uno por cinco Más Tres por dos Entre Multiplicamos los denominadores Tres por cinco Operando Uno por cinco Cinco Más Tres por dos Seis Y en el denominador Tres por cinco Quince Sumamos en el numerador Cinco más seis Once Y copiamos el denominador Quince El resultado Once quinceavos Teorema para fracciones Teorema para fracciones Homogéneas A entre B Más C Entre B Como se puede observar Los denominadores son B y B Es decir Son iguales Por tanto Son fracciones Homogéneas Se copia el mismo denominador Se copia A Más C Es decir Se suman los numeradores Ejemplo Cuatro tercios Más dos tercios Copiamos el denominador Sumamos Cuatro Más dos Operando Cuatro más dos Es seis Entre tres Dividimos Seis entre tres Es igual a dos Sustracción De números Racionales Teorema Para fracciones Heterogéneas A entre B Menos C Entre D Es igual Multiplicamos en aspa A por D Menos Multiplicamos en aspa B por C Y En el denominador Multiplicamos B por D Ejemplo Dos tercios Menos cinco Cuartos Multiplicamos en aspa Dos por cuatro Menos En aspa Tres por cinco Y en el denominador Tres por cuatro Operando Dos por cuatro Es ocho Menos Tres por cinco Quince Y en el denominador Tres por cuatro Doce Operamos el numerador Ocho menos quince Nos da menos siete Copiamos Doce El resultado Menos siete Doceavos Teorema para fracciones Homogéneas En el caso De la sustracción A entre B Menos C Entre B Como se observa Los denominadores Son iguales Copiamos El denominador Operamos A Menos C Ejemplo Siete Quintos Menos Nueve Quintos Copiamos El denominador Y en el numerador Siete Menos Nueve Operando Siete Menos Nueve Es igual A Menos Dos Copiamos El denominador Cinco El resultado Es Menos Dos Quintos Ejemplo Aquí tenemos Tres Fracciones Por tanto Los teoremas Mencionados No son Aplicables Un quinto Menos Dos tercios Más Tres Cuartos Entonces Vamos a Calcular Por el Mínimo Común Múltiplo Calculamos El mínimo Común Múltiplo De los Denominadores Es decir De cinco Tres Y Cuatro El resultado Es sesenta Anotamos Sesenta Y luego La técnica Que ya Todos Conocemos Sesenta Entre cinco Es a doce Doce por uno Doce Menos Sesenta Entre tres Es igual A veinte Veinte por dos Cuarenta Cuarenta Escribimos Más Sesenta Entre cuatro Es igual Es igual A quince 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 Por tres Cuarenta Y cinco Operando Doce Menos Cuarenta Más Cuarenta Y cinco Obtenemos Diecisiete Copiamos Sesenta El resultado Es Diecisiete Entre Sesenta Tampira De Tampira De Diecisiete Tu De De Gracias.